Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el fondo de pantalla en el Poppad Air. Para eso accedemos a la aplicación Ajustes, y luego en Ajustes aquí a la izquierda buscamos la pestaña Fondos de Pantalla y Estilo, aquí. Luego pulsamos Fondos de Pantalla, aquí. Y ahora podemos poner un fondo dinámico más abajo, un fondo estático. Por ejemplo, si queremos poner una de las fotos de nuestra galería, hay que pulsar aquí arriba a la derecha, así accedemos a la galería. Y podemos poner una foto de aquí, nosotros no tenemos ninguna adecuada, entonces vamos a poner una de las fotos reinstaladas. Entonces salimos de aquí y buscamos una foto, por ejemplo, esta da igual. Y ahora, en este caso, sí, en este caso también podemos ajustar la imagen, por ejemplo, de esta manera, y pulsamos Aplicar más abajo. Y aquí podemos cambiar el fondo de pantalla de bloqueo, de inicio, el fondo de ambas pantallas. Vamos a cambiar ambos fondos. Bueno, si salimos de aquí puedes ver que el fondo de pantalla de inicio ya está cambiado y de bloqueo también. Muchas gracias por ver el vídeo. Tente el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego. Tente el comentario abajo y suscríbete al canal.